El aura es la manifestación sutil de todo lo que eres. Si observas el aura de alguien, puedes saber claramente su salud física, su salud mental, su estructura kármica, de cierta manera su pasado y presente, si es estúpido, incluso su futuro. Sí. Porque solo si eres estúpido podemos decirte tu futuro. De lo contrario, solo podemos decirte tu pasado. Sí. Así que el aura es una cierta manifestación de ti mismo, una manifestación más sutil en el cuerpo físico. ¿Es bueno mantenerla limpia? ¿Es bueno mantener tu cuerpo limpio? Aunque no lo entiendas, alguien sentado a tu lado entiende que es bueno. Es bueno mantener tu cuerpo limpio. Es bueno mantener tu mente limpia. Es bueno mantener limpio todo lo que eres. Porque no estoy intentando enseñarte higiene. Lo que estoy diciendo es, si queremos hacer algo con cualquier cosa, lo primero es purificamos. Si quieres llevar algo a una posibilidad superior, lo primero es purificar. Sin purificación, no puedes hacer nada mejor que de la forma en que está ahora. Así que purificar tu cuerpo y tu mente, para eso te hemos enseñado muchos métodos, prácticas, comida, esto, aquello, tantos aspectos para mantener tu cuerpo y mente limpios. El aura es una manifestación, no es una presencia en sí misma. Pero si estás haciendo sadhana y mejorando tu sistema, lo que manifestaste ayer o lo que manifestaste hace 10 años puede estar rondándote todavía y puede estar impidiéndote convertirte en lo que quieres ser. Así que eso se puede limpiar. ¿Has notado que cuando te duchas o te bañas, como decimos en India, lo cual no es un chapuzón, sino echar agua sobre tu cuerpo? Cuando dejas caer el agua sobre ti, no solo estás limpiando el yo físico, es decir, no solo estás limpiando la piel, también se limpia algo más. digamos que te sientes muy enojado, agitado y todo tipo de cosas están sucediendo dentro de ti, solo te das una ducha y sales y te sientes ¡ah! toda la tontería se lavó hasta cierto punto. Así que una ducha no trata solo de limpiar la piel de tu cuerpo. Puedes limpiar el aura hasta cierto punto porque lo que llamas cuerpo es una manifestación o un juego de cinco elementos. Así que puedes darte un baño de agua de forma similar puedes darte un baño de viento. Debes ver esto. Supón que hay una brisa suave fluyendo, simplemente fuiste y te paraste así. Supón que usas ropa delgada y simplemente te paras así. Después de un tiempo te sientes ¡oh! ¿Lo has notado? ¿Has notado esto? Te sientes tan limpio y quieres te sientes transparente y quieres salir volando. El viento puede hacer eso. Debe estar en la adecuada velocidad, sensación, temperatura y todo. Si está bien verás que el viento simplemente te limpia. Baño de viento. También podemos darte un baño de barro. ¿Sabes? Si vas al centro de rejuvenecimiento están dando baños de barro. De manera similar podemos darte un baño de fuego. Entonces, lo que se ha estado haciendo en el templo es un baño de fuego. ¿Por qué sabes? Ella es Bairabí. Solo te das un baño de fuego. Por supuesto, no puedes verterlo sobre tu cuerpo. Solo tocas el aura de tu cuerpo de cierta manera. Hay ciertos patrones que corren en tu aura. Por las vías corres el fuego. Verás, de repente te sentirás brillante y claro. Ustedes lo saben, las personas de origen indio lo saben claramente en sus hogares. Sus abuelas les quitaban el drishti, limpieza del aura. Puede que alguna de sus abuelas supieran exactamente cómo hacerlo. Algunas de ellas no lo sabían, con ignorancia simplemente hacían algo. Si se hace correctamente, funcionará maravillosamente bien. Si se hace simplemente como sea, sigue funcionando parcialmente. Muchas veces la gente puede haber notado que los niños están enfermos. Si simplemente les dan un pequeño baño de fuego, de pronto están bien. ¿Has notado esto? Porque es un baño de fuego y le hace cosas al sistema. entonces, lo que se está ofreciendo en el templo como Klesha Nashana Kriya, eso significa un proceso que destruye las impurezas. En español es limpieza del aura. Es para eliminar las impurezas del aura, para que el cuerpo respire mejor y se sienta mejor en términos de salud, bienestar, equilibrio mental, todo. El neem, ¿sólo usaron la hoja en ti? Creo que deberían haber usado toda la vara. La vara de neem es buena, ¿sabes? Despierta a mucha gente. En India, si actúas un poco gracioso y poseído, pueden sacarte el demonio a palos con la vara de neem. El neem es una cosa muy purificadora. Si estás comiendo la bola de la mañana, sabes que tu estómago estará limpio. Si tienes algún tipo de infección en este país, siempre te pondrán en una cama de hojas de neem porque es un excelente limpiador del sistema y un gran energizante. Así que la hoja tiene tremendas propiedades medicinales y reverberaciones pránicas muy fuertes y es lo suficientemente amarga como para quitarte al diablo de encima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!